Paro con división entre sindicatos. La división que mostraron las cúpulas del sindicato de la ATE y SUTEF en cuanto al tema IPAUS fueron sostenidas. Desde el gremio docente, como una diferencia de metodologías. Diego Castro señaló, convocamos a ATE a una reunión y no participaron. Por su parte, Marcelo Córdoba de ATE dijo que ATE hace 10 años que no tiene representación dentro del directorio del IPAUS y son los peores 10 años de gestión. Es lógico que a los compañeros de SUTEF no les guste que nosotros estemos planteando una reforma previsional, porque los compañeros se jubilan con 20 años de aportes sin límite de edad, dijo contundente Córdoba. ¡Gracias!